La costa salvadoreña vuelve a ser el escenario de otro importante evento de surf. El gobierno sigue posicionando a El Salvador como un referente y en las playas de La Libertad se llevará a cabo el AISA World Lumber Championship Surf City El Salvador. El Sunsal promete, viene un buen suel, así que a disfrutar todos, bienvenidos a todos los longboarders del mundo y obviamente aquí no es competencia, siempre es competencia, colaborarnos entre nosotros porque al final quienes ganamos son los surfistas, son los turistas y son los pobladores de todas nuestras comunidades, así que que vive el surf y que disfruten muchísimo El Salvador. 129 atletas de 39 naciones del mundo competirán en las olas de la playa El Sunsal en La Libertad del 19 al 25 de abril. La confianza que la Asociación Internacional de Surf mantiene en El Salvador es una muestra más del esfuerzo de este gobierno para posicionar las playas de Surf City como la sede por excelencia de los eventos deportivos más importantes del mundo. Es claro para nosotros que la estrategia del presidente Bukele del gobierno de El Salvador de utilizar Surf como bandera de un nuevo país está funcionando. Está funcionando bien que vemos todavía más eventos importantes con no solo para el hecho de hacerlos pero para que lo hacen bien al altísimo nivel. Regresamos de nuestro mundial, el último mundial en Puerto Rico, aunque fue organizado a altísimo nivel, hemos visto que El Salvador está al nivel, al nivel mundial. El AISA World Lumber Championship Surf City, El Salvador es el torneo número 15 que realiza el país desde el 2019 como parte de la estrategia Surf City liderada por la visión del presidente Nayib Bukele. ¡Gracias!